Cuba Información Una de las grandes noticias procedentes del continente americano en las últimas semanas ha sido la condena, la detención, el encarcelamiento del expresidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva Las movilizaciones populares en contra de la injusta condena no han sido tantas las noticias que ha generado Lula, recordemos, acusado y condenado por supuesto delito de corrupción después de las declaraciones de uno de los propietarios, del dueño de la constructora OAS que acogiéndose a una figura jurídica, la llamada delación a cambio de beneficios procesales acusaba a Lula de recibir un apartamento, un departamento, una casa, supuestamente fruto de un acto de corrupción un apartamento, precisamente de esta constructora de la que, que habría recibido, digamos, favores, digamos, contratos por parte de Lula cuando era presidente curiosamente, ni en los papeles, ni en la propiedad de esta vivienda ni en el certificado de compraventa aparece nombre alguno que tenga que ver, o que desde luego sea el nombre de Luis Ignacio Lula da Silva tampoco hay una sola prueba en contra del expresidente sin embargo, finalmente, en un juicio absolutamente amañado en una confabulación entre distintos poderes judiciales, mediáticos y políticos después de haber generado todo un golpe jurídico parlamentario en contra de la expresidenta Dilma Rousseff y haber impuesto un gobierno neoliberal ahora es lo que están tratando de evitar que es, bueno, pues que Lula da Silva pueda regresar a la presidencia de Brasil ¿no es así, Ivana? Sí, y además se trata de una condena sin pruebas en este sentido es decir, no solo se está llevando desde un punto de vista extremadamente mediático y donde el inculpamiento se está llevando desde eso, desde generar muchísima movilización al menos en el plano internacional donde se parece que se fija muy claro fijar la idea de que Lula es corrupto como si eso fuera ya todo lo que daría pie a una investigación que en realidad no es una investigación simplemente se basa en un testimonio de una persona que se quiso acoger a ciertos beneficios para quedarse libre de cierta manera y inculpar a otro un otro que en este momento les beneficiaba muchísimo porque iba, por una parte estaba sacando del poder a Dilma Rousseff y por otra parte estaría impidiendo que uno de los principales actores en el plano político brasileño fuese a optar a la presidencia en este caso, pues bueno, lo que se ha hecho es eso además, en un país donde se está recrudeciendo cada vez más la violencia hacia ciertos sectores de la izquierda justamente hace unas semanas asesinaban brutalmente a Michelle Franco que era una activista y feminista de izquierda en Brasil se encarcelaba con posterioridad a Lula es decir, se le estaba negando la posibilidad de unas elecciones cuando se estaba viendo que tenía muchísima fuerza Lula estaba adquiriendo muchísima fuerza Sigue siendo el favorito Claro, pero ahora mismo lo que demuestra esto es que le quieren cortar completamente las posibilidades de optar a la presidencia Por lo tanto, este juicio es desde luego una manera de atajar al menos en el caso de Brasil el proceso que se había iniciado años atrás Recordemos además que se trata de un contexto en donde América Latina ha cambiado completamente es decir, Brasil es uno de los grandes dentro del continente y en la coyuntura en la que se vivía quizás hace 10, 6 años atrás era completamente diferente se tenía Argentina, se tenía una Chile es decir, había otros países de la región que estaban metidos dentro de un proceso de liberación quizás de una manera distinta pero sí de conseguir una mayor justicia social y ahora, es decir, esos países de la región han virado de unas maneras muy distintas también y Brasil, justamente por ser una de las grandes potencias del sur lo que están tratando de hacer es que también ocurra eso sobre todo con el gran poder económico que tiene Brasil es decir, es una de las grandes potencias del sur y en ese sentido lo que está demostrando este proceso es tratar de sacar como sea a una persona que les incomoda porque desde luego representa una gran posibilidad de que el país vuelva a la línea que había iniciado hace unos años atrás con decenas de millones de personas que salieron de la miseria, del hambre de la pobreza en Brasil con las administraciones presididas por Lula y que tuvo desde luego relaciones muy estrechas con Cuba ¿no, Lázaro? Sí, indudablemente aquí tenemos que mencionar una vez más lo que pasa al imperialismo norteamericano todo lo que está ocurriendo en la región con golpes de estado parlamentario golpes de estado o sea, me parece mentira que en estos tiempos se hable de golpes de estado pero bueno, ha sucedido y está sucediendo esto tiene que ver con la necesidad del imperialismo norteamericano de retomar su dominio en la región lo que ellos consideran su zona de influencia natural una región de una enorme biodiversidad con enormes recursos naturales en minerales, en combustibles fósiles en agua, energía, en fin eso es lo que está detrás de lo que están haciendo en Brasil con el político más importante posiblemente de los últimos 50 años en la historia de Brasil y no quiero irme más allá para Estados Unidos es absolutamente vital descabezar políticamente ese liderazgo en Brasil un hombre Lula con un arraigo popular un dirigente que se forjado desde las bases como obrero es decir se está viendo el amplio apoyo que tiene y que va ampliamente delante en las encuestas para las presidenciales de Brasil el imperialismo norteamericano puede permitir que Lula vuelva a la presidencia porque entonces toda esa estrategia que ha estado montando durante bastante tiempo se le derrumba hay dos países en la región que es clave para el Estado para el imperialismo norteamericano que o sea que no avance por el contrario que es reto traerlo a el modelo que le conviene a ellos el modelo neoliberal como es el caso de en lo que representa Michel Temer también con casos de corrupción o sea un estamento político incluso judicial corrupto y el hombre o sea que no se le ha aprobado absolutamente nada como tú has mencionado ha sido una manipulación y una algo realmente condenable censurable repudiable porque sin prueba alguna y donde no aparece nada o sea nada tangible que pueda tomar tenerse en cuenta para ser justamente encausado en el que llegado el caso pues se le ha se le ha abierto un proceso que ha terminado con un líder extraordinario que está en estos momentos en la cárcel y le piden 12 años de privación de libertad Brasil y Venezuela las campañas la guerra mediática el bloqueo financiero toda esta guerra montada contra la República Bolivariana de Venezuela y y el liderazgo que encabeza el compañero Nicolás Maduro también va en la dirección o sea el imperio norteamericano necesita descabezar estos importantes líderes que están transformando eh sus sociedades con políticas sociales amplias y a la vez eh eh desactivar los procesos de integración de unidad en la región Estados Unidos necesita es vital porque tiene competidores importantes lo hemos mencionado en otras mesas como es Rusia y China y que tienen eh muy buenas relaciones con estos países Venezuela es clave Brasil es clave por su extensión por su peso político económico y eh el la concertación de las fuerzas de derecha y neoliberales pues eh siempre siendo peón útil del imperialismo norteamericano pues están actuando para eh conjurar los procesos revolucionarios populares que han tenido lugar en la región Venezuela y Brasil donde vemos la radiografía social eh y la radiografía política los apoyos políticos que tienen eh tanto Nicolás Maduro como Lula y los enemigos que tienen ¿no? y vemos ahí a las clases medias clases medias eh y también la la burguesía de de los respectivos países eh la industria de la eh la agroindustria la minería los por supuesto los medios de comunicación en contra absolutamente en el caso de Brasil con la red o Globo como ariete de 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 propaganda eh contra Lula exactamente igual eh que ha ocurrido en Venezuela y por otro lado bueno pues la gente más pobre apoyando los movimientos sociales y populares con diferentes tendencias con diferentes críticas también a a a estos liderazgos pero que eh en estos momentos apoyan de una manera clara es el caso del movimiento de trabajadores eh rurales sin tierra que durante años tuvo sus ciertos conflictos con Lula pero que en estos momentos han cerrado filas completamente ¿no? con 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 defendiendo su inocencia si así es además yo creo que dentro de 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 Brasil y en el caso concreto que quizás es más llamativo o sea o tiene mayor presencia que en el caso venezolano hay un actor que creo que es clave más allá de de bueno de 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 la injerencia estadounidense que que pulula por toda América Latina y es la la oligarquía terrateniente en Brasil ¿no? es una de las que más teme un cambio eh un cambio de de gobierno y un cambio de sistema ya ya de por descontado dentro dentro del país ¿no? y es una de es era el 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 enemigo común que tenía tanto el MST como el el partido de los trabajadores que que bueno que sí que es verdad que tuvieron sus sus desavenencias en algunos en algunos momentos pero que ahora han cerrado fila porque saben que 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 la guerra es decir la derecha siempre se alinea mucho más fácil que 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 las izquierdas ¿no? suele históricamente parece que siempre eh somos más proclives a ciertos tipos de de debates ¿no? pero en este momento como todo momento crítico ha ha conseguido que que se aúnen en 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 una en un solo en un solo frente ¿no? y y en este caso creo que 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 esto demarca justamente cuáles son uno de los actores principales allí porque son los que más temen ¿no? y sobre todo también porque son de los que están detrás también eh de de la forma reaccionaria de 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 plantear determinados conflictos ¿no? es decir cuando se dispara a la a uno de los camiones de la campaña de Lula por ejemplo es un trabajo muy manual que quizás no directamente tiene una intervención estadounidense que suelen ser eh eh estructuras de 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 intervención mucho más elaboradas o al menos más planificadas como por ejemplo podríamos ver en el caso de Venezuela pero si tienen un toque muy eh eh muy muy casiquil que podría ser que que podría haberse no solo en el caso Brasil sino en otras zonas ¿no? y ahí es quizás una de las maneras más 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 claras para ver quizás esa diferencia entre el caso venezolano y el caso de de Brasil ¿no? porque también los contextos son muy diferentes y las cosas que están en juegos en juegos son muy distintos ¿no? en el caso de Venezuela eh el poder económico eh fundamental que hay es el el tema del del petróleo ¿no? es como es como la clave en el caso de Brasil el petróleo es muy importante pero sobre todo el tema de las tierras ¿no? sobre todo con todas las las grandes inversiones que se han hecho y y por y por la extensión del territorio y las zonas estratégicas que 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 se buscan ¿no? por lo tanto eso es uno de los factores que creo que que tiene mayor importancia en ese caso es curioso porque hace unos días en Venezuela para ver un poco la diferencia eh había una detención de campesinos que habían ocupado algunas tierras de terratenientes actual en la actual eh Venezuela eh les habían detenido se creó un conflicto dentro de de las estructuras del chavismo ¿no? contra su propio estado y Nicolás Maduro hace yo creo que hace dos días aproximadamente lo dijo bien claro que prohibía taxativamente la detención de campesinos que estaban eh reclamando las tierras eh para trabajarlas ¿no? y que y que siempre iba a creer antes a una campesina dijo a una campesina que a un burócrata jajaja 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 yo creo que ahí dio dio perfectamente en el clavo la jajaja 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 en este terreno en la república bolivariana venezuela y en américa latina en su conjunto eh está eh está claro que hay una una concertación de las fuerzas oligárquicas de derecha que son los peones útiles repito de de los grandes intereses de las transnacionales las multinacionales y del imperialismo norteamericano el eh toda esta guerra mediática uno eh puede ver claramente el el doble rasero de los medios de los grandes medios de manipulación y desinformación masiva como eh eh tratan un tema por ejemplo el caso de 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 Brasil Michel Temer eh con los casos de corrupción ha estado también ahí a punto de de juicio que si se destituye ¿no? pero al final está ahí y son incluso son ensalzados por los medios occidentales ¿no? eh el el caso de venezuela pues ya sabemos lo que hay toda esta guerra y la el el tema de la tierra es eh ha sido y es eh fundamental en toda la región en cuanto a al reclamo de los campesinos a las luchas campesinas a las luchas por 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 ese ese bien que es un es un bien eh social un bien económico y que ha tenido eh esas estructuras eh oligárquicas de los terratenientes que son vamos casi dioses en la región o sea tocarla hablar en 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 américa latina en cualquier país eh de una reforma agraria es eh en tiempo pasado intervención segura de estados unidos militar eh por eh por eso eh todos estos procesos tienen que tener eh un deben tener eh una primero la unidad del pueblo en favor de de un objetivo común la justicia social desde luego eh y poco a poco con 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 esa fuerza pues ir así tomando las medidas necesarias para garantizar los derechos tanto de campesino obrero indígena y demás eso es lo que es una revolución popular que es lo que no permite lo que no desea lo que no quiere no le interesa estas fuerzas imperialistas eh y derechistas tratando de la asalía de la de la asalía de la asalía de la as de estos treatedes que se Gracias.